Hoy nos quiere anunciar que nos queda claro que es parte de la digitalización de entregamiento de cartas de objeción. Eso es lo que nos conoce. En el último tiempo, nos podrá reparar también que tenemos bastas comentarios o preguntas cuando para que retraso, también nos tiene un retraso aquí en el Departamento de Impuestos para poder atender qué cartas de objeción que voy a entregar. Es decir, un Departamento de Impuestos tiene un plan específico que viene del cuadro de launch packet. Nos lo hagan, o nos trabajan, fondos necesarios para nos portar un equipo también, dedicar banda de equipo del Departamento de Impuestos que está dedicando cabana y retraso con nos tiene. Nos lo comienza a entender que sí, pero también nos quiere facilitar el contribuyente en el encuentrante encima aquí y acaba de posible para los contribuyentes por entregar cartas de objeción vía nuestro portal del impuesto. Nuestros comerciantes se acostumbran a entregar un formulario de BBO, lo que hacen en nuestro portal del impuesto, de manera de nos conocer, y ahora nos hable posibilidad también para los contribuyentes individuales y comerciantes que tienen una objeción contra una cobranza para entregar exactamente de una forma digital. Nos acostumbran a entregar cartas de objeción vía papel o vía e-mail, es aquí tiene su riesgo, no solamente riesgo con el papel por perder, pero también en otra de una manera estructural también de que el inspector de impuestos va a atender que el volumen que nos está atender con él. Para el uno, nos mira seguro, nos ha registrado dos mil para tres mil cartas de objeción, sino estructurales aquí de una forma digital. Nos lo puede registrar mucho más liger, con otra de una forma manual, pero no estaba antes, pero de una forma digital y inspectorlo por atender de viaje de una forma mucho más proactiva y activa arriba y cartas de objeción. Aquí con una objeción de impuesto, pues no conocer, es aquí está ahora un contribuyente que no está de acuerdo con la cobranza de impuesto que la recibí y para ley es un derecho para así objeción contra la cobranza dentro de dos lunas después de la fecha de cobranza. Nos llamen en holandés, dagtecning van de ánslag, el inspector de impuesto para evaluar el objeción naturalmente y decidir si está ajustar la cobranza si o no. Y al final, el contribuyente recibe un contesto de una forma de un besciccimiento cuando nos está llamando en holandés. Te hago, cuando me menciona el entregamiento de objeción, te sucede por escrito o via e-mail, si el contribuyente entregar una carta personalmente, se que nos ofre que mande saque via e-mail. Y, sin embargo, hay formas de entregar un besciccimiento que está ineficiente, de manera que me menciona tanto para el contribuyente y para el departamento de impuesto.